Bienvenidos a Personajes Testigos de la Historia. Agradecerle a los televidentes por estar pendientes de todo lo que trae Sonson TV y la cooperativa Servicodes. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti. Gracias a todas las personas que nos siguen a través del canal comunitario y en las diferentes plataformas por estar ahí atentos para conocer nuevas historias, nuevos personajes y cómo a través de su pasión, de sus gustos y desde lo que han hecho por Sonson, pues ha marcado una huella inborral. En el día de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes y nos acompaña don Jairo Dávila, bienvenido a Personajes. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que nos vaya bien en el programa. ¿Qué tal si nos cuenta un poco de esa infancia y de esas raíces de la vereda de los medios? Sí, de la vereda de los medios. Bueno, la familia Dávila Valencia, que es del lado de mi papá, de mi padre, era de Orión de los medios. Mi abuela era Camerosa Valencia, que era hermana del poeta de los medios, que hemos inventado, pues aquí, claro, que todavía nos ha recopilado todo lo que él dejó escrito. Bueno, eran como los patriarcas de esa vereda de los medios. Allá nos reuníamos en la finca de los tíos, junto a la capilla, un punto que se llama la capilla. Hace pasada la infancia, en vacaciones, ya aquí en Sonsón, nos vinimos a vivir aquí a Sonsón y a estudiar. Ese fue todo lo que, bueno, es lo que recuerdo de los medios, pues que la gente muy católica, eran las fiestas de la Virgen del Carmen, eran muy concurridas allá, pues, cuando nos tocaba llevar la bandera de la Virgen del Carmen, a los niños, pues, colaborando ahí con la capilla en los medios. Eso era, pues, como una de las fiestas más recordadas, religiosas, que uno mantiene, pues, en la mente. ¿Muchos hermanos? ¿Diez? Eran diez hermanos. Sí. Y ahí vivo ocho. ¿Cómo eran esas infancias con tantos hermanos para jugar y para pelear? No, se pasaba, a ver, se pasaba lo normal que se, la detención es de niños, salía uno a montar a caballo, que era el caballo, era un palo de escoba, a veces la mamá de uno le hacía la cabecita de caballo y se la ponían ahí, pero eso duraba poco porque en el trajín, pues, de los juegos se desbarataba, pero bueno, me recuerdo eso también. Y lo que se jugaba a las calles, que era con el trompo dándole a otro hasta que dábamos la vuelta hacia la manzana y el que llegara con, con el, con el trompo más picado, ese era el que ganaba la, la calle, bueno. Esa era, más o menos, era, pues, lo de la IFAN. Y los paseos a Santa Mónica, que era allí, a la quebrada Santa Mónica, pues, que en ese tiempo, pues, uno de joven no sentía frío, pues, porque hoy se metía en una quebrada y es casi congelada. Pues, en ese tiempo nosotros nadábamos en todos los charcos y me acuerdo que donde uno aprendía a nadar era en charco negro, que, pues, por lo regular uno se tiraba allá sin entender nada de la corriente y siempre se hundía. Entonces ya a las tres sacadas, pues, que no lo dejan ahogar a uno, ya aprendía uno a salirse del charco. Bueno, esa es una de las cosas que uno, pues, de lo que yo uno recuerda ahí. ¿Cómo recuerda el sonzón de ese momento, de ese entonces? Pues, fue uno pequeño, muchas cosas no recuerda, pero ¿cómo recuerda qué era ese sonzón? ¿Algunos rasgos o algunos personajes, o algunas características de ese momento, de esa infancia, de ese sonzón de antes? Sí, el sonzón era, pues, era cada vez como muy parroquial. El sonzón y se, uno conocía a toda la gente y a uno lo distinguía, pues, ahí uno sabe que eran los vecinos y todas cosas, y en todas partes, por ejemplo, en los diciembre, eso lo entraban a uno a todas las casas, a uno se entraba y eso sobraba los buñuelos, la natilla, los dulces de breva, de papaya, de papayuelo, no se puede decir cómo lo llamaban anteriormente el papayuelo aquí, porque, bueno, él, lo también era muy importante, nosotros ya cuando entramos a estudiar en la Escuela Sucre, los desfiles a, los desfiles que tenía que ir todos los domingos a misa y era obligatorio. Pues, ahí le tocó de, ya dejó hoy, pues, que ya hace mucho tiempo, nos tocó la ramada, cuando ya cayó la catedral o la tumbaron, la ramada que es donde está Cervicó, ahí funcionó la, como todos los oficios religiosos que hacían en la catedral, porque nunca se suspendieron ahí, como esa, ahí era la casa Cural, en esa esquina de Cervicó, y esa casa también se, pues, el terremoto le dejó muy averiada y entonces ahí hicieron como una ramada, pues, inmensa y ahí era donde se congregaba la gente los domingos a la misa de 12 días y los desfiles de todos los colegios eran a las 10 de la mañana, bueno, el que no fuera, pues, lo castigaban, alúnele a cargarle un ladrillo una hora y paraba en el patio de la Escuela Sucre y listo, ese era el castigo. Bueno, ese fue lo, más o menos lo que, en esas épocas de, ah, había una cosa que, por aquí funcionaba el correo para aguadas que se hacía en Bestia, pero un señor que era cuña de mi mamá, casado con mi hermana de mi mamá, Arturito Orozco, fue el último correo de aguadas, y muchas veces nosotros nos íbamos hasta el río Sonzón, donde queda la represa, que había un puente de madera y teja, y ya ahí esperábamos a Arturito y nos traía a Lanca, que venía con todas las cartas y las encomiendas de aguadas, pero regular eran dos o tres bestias, pues, que atraía con, y de aquí, de Sonzón, también salían, pues, los martes y los miércoles a aguadas, a llevarlas, todas las, el correo, pues, y las encomiendas, pues, había un intercambio muy, muy, muy fluido entre aguadas y Sonzón, te decía, si era en Bestia, que el camino de aguadas, muy bueno, que se, que se, también que se, de recordar que, por ejemplo, en, en, en esos cuadros autóricos de la fiesta del maíz, no, nunca recuerdan el, lo que era el correo de aguadas, porque estos dos, son dos pueblos hermanados, tanto que aguadas los fundaron los sonzoneños, como, como Amanizales y todo eso, el norte del valle también, pues, eso fue fundaciones de los sonzoneños, entonces, uno se recordaba eso, pues, de infancia, más o menos lo que, lo que ocurría aquí en Sonzón. Y ya de la adolescencia, ¿cómo fue ese cambio del pueblo a la ciudad? Porque nos contaron, nos contaron que se fue un tiempo. Ah, sí, eso fue en el año 68, mi hermana trabajaba, pues, en un juzgado, en una de las hermanas mayores, y la trasladaron para Medellín, entonces, yo estaba haciendo cuarto de primaria en el gimnasio arquivocesano, porque en la escuela Sucre, no, en la escuela Sucre, pasé de tercero a cuarto, y perdí ese año, entonces, ya mi papá y mi mamá dejaron, pues, dijeron que en el gimnasio arquivocesano para que no volviera a perder años, pues, ahí, que eso funcionaba encima del despacho parroquial, no sé si se lo recuerda. Bueno, ya en el año 68 nos fuimos para Medellín, pues, llegamos allá al barrio de San Bernardo, y, entonces, a mí me pusieron a estudiar en la Escuela República de Guatemala, que cae en Belén, en Belén, ya saliendo para las playas, ¿cierto? En Belén, San Bernardo, me la vi por la parte de atrás de la iglesia del barrio, ahí quedaba la Escuela República de Guatemala, bueno, ahí hice quinto de primaria, y ya, el primero de bachillerato ya comencé en Marco Fidel Suárez, ahí, nocturno, porque ya comencé también a trabajar en una cafetería de los padres jesuitas, bueno, ahí hice hasta tercero de bachillerato, y ya con eso ya me entré a trabajar, y trabajé en la gobernación de Antioquia. ¿Cómo es ese cuento? Es que Rocío Pío, ¿cómo es el cuento de Rocío Pío? ¿A mí no? ¿Quién escutó todo eso? ¿Les cuento eso? Sí. Ah, no, pues, en Belén, en San Bernardo, nosotros llegábamos allá, porque mamá quería que se hubiera en un barrio donde no hubieran sonzoneños, pues, al menos, ¿cierto? Que para que no hubiera en la situación que llegábamos, pues, allá, pues, porque eso era a comenzar. Y nos tocó una gran vecina que llamaba Rocío, la llamaban Rocío Pío, en Belén, en Belén, en San Bernardo, de esas señoras, pues, dicharacheras y que se hacían amigas de todo mundo y serviciales. Y, pues, a mi mamá le cogió mucho cariño y a todos nosotros, pues, porque vivíamos ahí, como a media cuadra de ella, y ella, pues, y ella fue la que nos orientaba, pues, en todo, de dónde quedaban todas las cosas, en Belén, y, bueno, y, bueno, esa amistad nació. Mi papá llegaba aquí a Zonzo, porque mi papá nunca se fue de Zonzo, nunca le gustó la ciudad. Y mi papá iba a ir cada quince días, cada ocho, quince días, y ya, bueno, llegaba al mercado. Y llegábamos, y en un diciembre salíamos con Rocío Pío, pues, porque ella tenía ganas de, pues, de llevarnos a dar la vuelta al parque de Belén, ahí, pues, y íbamos ahí por las 76, en un bar que se llama El Bar Amarillo. Y llegaban unos tipos con unos silbadores, o buscanigües, pues, que llamamos nosotros, y le tiraron, tiraron ahí a la acera y, y tal, pues, que le caían unos canigües a Rocío Pío y, y él se le dejó con la bata, pues, y la echamos toda. Y ella, pues, sacudiéndose, dijo que, dijo, ahí le volteó, y le dijo, ustedes, ¿por qué no? Y le tiran un chorrillo por arriba a su madre, que yo no hay que ver. Es un relato de todas las palabras inimaginables. Y mi papá se paró, dijo, vea lo viejo que estoy, viejo. Y yo, no, ya he llegado a ver las palabras tan sorridas. Todo, era un barrio, un barrio muy tranquilo, con, con, con el ambiente de pueblo, de, pues, ahí, de, pues, como no, el cambio no fue muy traumático, porque no había, pues, tanto movimiento como se veía, pues, en el centro. Pero es que en esos años, Medellín era todavía muy, muy, que muy parroquial, no era tan metropolitano, pues. Eso, pues, había todavía los buses municipales que lo, no lo cogían en el parque de Belén y lo subían a Buenos Aires, por. En ese tiempo era como por 15 centavos o 25 centavos, una cosa así, pues. Y ya regresa a Sonzón y termina el bachillerato en la Celia Ramos. Y ya llegó a Sonzón, eso, termina ya el bachillerato ya bastante tarde en el Celia Ramos. ¿Cierto? El, pero, yo vine a Sonzón en el año 88, cuando la primera elección de alcaldes populares. Eso, ahí volvimos a retomar, pues, ahí. El camino de esta misión Sol y hasta el Sol de hoy. ¿Cierto? Y en Celia Ramos, ahí sí, terminó el bachillerato con éxas en convivencia pacífica. ¿Cierto? Ahí era como, como la culminación de ese, de ese ciclo, pues, que estaba como postergado. Y ya nos entramos al SENA y en el SENA hicimos la tecnología de manejo industrial de la madera y también la otra tecnología que tuvo la oportunidad de la gestión de los recursos naturales. Don Jairo, vamos a una pausa y ya continuamos con esa historia del SENA, ¿sí? Al Derecho, un espacio de carácter informativo y educativo. Señor usuario del sistema de televisión, recuerde que si usted manipula la red del sistema de televisión, ello podría perjudicar la señal de su inmueble y desajustar la red. Por ello, siempre solicite al teléfono 869-3366, extensión 100, el servicio de mantenimiento. Continuamos aquí, pues, en personajes con Don Jairo Dávila y todas estas historias que nos ha estado contando y entonces vamos a empezar a destapar. Bien, bien sensato. Un regalito. Ok. Nos estaba contando un poco de los estudios que realizó en el SENA. Ah, sí. Esta es la... Ah, sí. Esta es la gestión de recursos naturales. Allá, pues, en el SENA, además de ser una institución, pues, es la Universidad, pues, de la clase obrera de Colombia. Es... Pues, le dan una formación muy interesante y me ha incidido mucho en la formación aquí de la gente de Solzón. Pues, siempre los cursos que ha traído, nunca ha faltado las personas que se apuntan a él y lo culminan, que es muy importante. ¿Cuál fue esa motivación suya para estudiar, hacer este, digamos, este curso de formación con el SENA? Ah, eso... Bueno, a lo largo del tiempo, nosotros siempre hemos luchado por la conservación del medio ambiente. Nosotros le hicimos... y de las especies, y de la fauna, la flora, nosotros estuvimos en todos los talleres que el laboratorio de paz dio para preservar los recursos naturales, pues, donde se podía entrar. Que era... pues, había una parte de perrillo y las cruces donde se podía entrar a hacer inventario de fauna y flora para la conservación y talleres de... Bueno, entonces, iría ahí, ya se... ya se presentó esta oportunidad de entrar a la gestión de recursos naturales por... Pues, para escribir más conocimientos, para poder preservar lo poquito que nos queda para nosotros de... de flora y fauna. Y, entonces, en eso estamos todavía que... tratando de que el páramo se conserve con lo... así como lo tenemos hasta ahora, y que no haya, por ejemplo, el... no autorice minería de ninguna especie, ni legal, ni ilegal, pues, ni fuera de la ley, porque... Ese es el agua y la vida de Sonzón. Y de muchos más municipios, como Margelia, Nariño, y el medio Magdalena, pues, que es donde llegan los grandes ríos que nacen aquí en el Pará. Bueno, esa era más o menos la... muy extensa la motivación, ¿no? Continuemos con los regalos. Los regalos... ya son los regalos. Esa fue otra etapa muy, muy importante en su vida, don Jair. Yo creo que casi que toda la comunidad también lo recuerda mucho por... por eso. Sí. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces, eh... eh... aquí, pues, el conflicto, pues, ustedes estarían muy niños, pues... Sí. Lo que usted no me ha conocido por... Sonzón... comenzó con... los... las primeras incursiones de la de la guerrilla, pues, a las zonas urbanas conocidas y de los grupos armados, pues, eso comenzó como en el año 95, más o menos no, 94, no... En el 96 hubo presencia de la autodefensa aquí del Córdoba y Urabá, y fue cuando hicieron la masacre, pues lo que llaman la masacre, se mataron aquí a dirigentes y conocidos, por ejemplo, como don Antonio Henao y Manuel Villa, que yo siempre he dicho que el único héroe que teníamos aquí, que peleó en la guerra de Corea, por ahí no lo mataron en ningún campo de batalla, y vinieron y lo mataron aquí en la cama. Al pobre, pues cierto, eso fue. Entonces de ahí ya había movimientos aquí, las mujeres ya se estaban organizando para hacerle frente, o hacerle frente no, para ver cómo nos podíamos acomodar al conflicto que se venía. Entonces, en el año 2000, se comenzó a hablar sobre la asamblea comunitaria, sobre cómo se organizaba la comunidad, entonces, para hacer una resistencia civil al conflicto armado, pues se estaba azotando la zona. De ahí ya comenzó, y con el impulso de los alcaldes del oriente antioqueño, comenzó la asamblea comunitaria con las cadenas de oración que hacíamos en la plaza, cada ocho días, para que no, para que cesara la intensidad del conflicto, y los actores armados no involucraron a la sociedad en el conflicto que ellos tenían con el Estado. Bueno, de ahí ya, nosotros fuimos integrantes de Laboratorio de Paz, pues con Ciudadanía, Red de Paz, Pro de Paz, nos apoyaron mucho, y la diócesis de Gonzalo Negro también involucrados con el cuento de la movilización y la resistencia civil de la comunidad zunzoneña. Esto es, pues, más o menos el recuerdo de lo que se hizo en esos tiempos en que el conflicto arreciaba aquí, pues, en esta zona. O menos, ¿cómo es la recuerdo? Bueno, entonces, y de ahí se salió la asamblea comunitaria, creó, por ejemplo, una comisión, la Comisión Humanitaria, que eran los que los encargados, éramos los encargados de hablar con los actores armados para que, en unos casos, se les pedía que no siguieran matando a la gente en la zona urbana, porque lanzaban listas de nombres y todas las cosas. Entonces, se trataba como de hablar con ellos sobre esa situación, a ver cómo se podía evitar la muerte de personas inocentes o de personas. Es que, así, para eso había como un orden, pues, para eso perdemos un estado y, entonces, no se justifica la muerte de ninguna persona violentamente, ¿verdad? No estaba derecho. Bueno, él, nosotros hicimos la, lo que la, la, la Comisión Humanitaria, entonces, hicimos bastantes acercamientos con los actores armados. Bueno, a ver, aquí estamos viendo esto, es que, no, pero lo que hacíamos la, esto, fue como en, una actividad de trochas en, trochas por la paz, aquí. No, no me los he ubicado, ¿a ustedes qué le dijeron esta foto? En uno de esos procesos comunitarios en los que estuvo como acompañando con otro grupo también de compañeros. Ah, sí. Esto, se hizo, vea, se hizo, que fue muy bonito todo el recorrido de, 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 de los asesinatos que hubo en Sonzón hasta el 2005, y pusimos una placa en adobe con el nombre de cada uno. Aquí fue el camino viejo de, de, de Yarumal, que por ahí hubo, pues, cogiendo la, la parte de la carretera que va para Sirgua, bajaban las gentes de, de las escaleras y los mataban, y entonces, ahí donde los dejaban a recostados en las barrancas, ahí pusimos los nombres, la fecha, y ellos decimos, eso fue una jornada de trochas, trochas de paz, que eso fue una, sí, bueno, este es. Don Jairo, ¿y por qué la pasión por lo comunitario, como por estar involucrado en todos estos procesos? ¿Desde pequeño se le inculcó esto, o cómo adquiere usted este amor? Bueno, ah, no, de, porque mi mamá, pues, eso siempre, como que lo llevo, no, en la sangre, porque mi mamá era, ah, sí, mi mamá era, ella también, eh, pertenecía a todos los grupos de, 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 de acción católica, se podía decir, para llevarle a las, a las personas, eh, más necesitadas, a ser los costureros, y todo, pues, pues, no había todas las actividades, pues, de solidaridad, y todo eso se le va acabando como a uno la, en la conciencia, bueno, hicimos también, ah, aquí esto la, pero, ¿quién tenía todas estas fotos? Ah, esto es. Una vieja amiga, María Serna. Sí, sí, Gloria, sí. Bueno, esto fue la Marcha Caicedo, el, ah, en el puente, ah, en el puente de Santa Fe, en, ¿cierto? En el, nosotros mismos los que inauguramos el, el, el túnel, pues, en esa, en esa marcha, el túnel de Occidente, que eso, pues, fue la primera vez que se, se cruzó, eh, caminando el, el túnel de Occidente, con el gobernador, pues, este, con Guillermo Gaviria Correa, don Hernán Osorio. ¿Por qué querer llamar a Sonsón? Por, 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 por muchas cosas, pues, incluso Sonsón, eh, por su gente, la, 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 la calidad de la gente de Sonsón es un día encontrado, pues, en otra parte. El, todo mundo, eh, es como anhelando salir adelante y luchan, y, y aquí hay, hay gente que, que ha salido adelante y nunca se, se olvidan del pueblo, nunca, eh, todo mundo, los conocidos nos saludamos todos los días, o sea, la calidad humana del, del pueblo, pues, es, bastante, pues, es uno de los rasgos de, de Sonsón, y además, aquí los, aquí los cuentos, aquí todo mundo se sabe, los cuentos de, el, los cuentos no, se sabe la, la vida y milagros de todas las familias, ¿cierto? Entonces, 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 las cosas, pues, caracterizadas, fuera de los dichos, fuera de que, aquí en Sonsón viene un forastero y se baja, por ejemplo, ahí en la flota y le pregunta a, a alguno ahí, y vea, usted conoce a Daniel Valencia, y dice, ah, sí, yo conozco a muy buena persona, pero más pobre, de los de los dichos de Sonsón. Muchas gracias por hacer parte de Personajes y contarnos como un poco de esas historias. Ah, sí, bueno, muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta, y que sepa esto, puede hacer que la entrevista, cuando ustedes la editen, le guste a la gente, y después hasta otra oportunidad. Muchas gracias, sí, a ustedes, de, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!